Alcalde interino Francisco Quispe aseguró que viajes de la alcaldesa son para fortalecer los lazos de amistad entre naciones. Asimismo, aseguró que es una mentira por parte de la oposición la reducción del POA para este 2023. Son críticas destructivas las concejales que están haciendo. Más bien, lo contrario, estamos fortaleciendo lazos de amistad y aparte de eso, estamos viendo cómo y en qué manera podemos recaudar dinero más que todo, tocando puertas internacionales. Entonces, en ese entendido, estamos viendo la alcaldesa de que está consiguiendo plata, financiamiento extranjero para mejorar la ciudad del alto, porque sabemos muy bien que el POA anual de cada gestión no alcanza para las diferentes actividades o proyectos macros que el alto necesita.